La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la prevención y del tratamiento de la sarcopenia con el Doctor Santiago Giral, especialista en geriatría y gerontología. Y antes de saludar a nuestros invitados, vamos a ver esta placa, por favor, que nos dice lo siguiente. La sarcopenia se caracteriza por la disminución de la masa y fuerza muscular y el incremento paralelo de la masa grasa. A partir de los 50 años, la masa muscular disminuye entre 1 a 2% anualmente y la fuerza muscular entre 1,5 a 3% a partir de los 60 años. En diversos estudios con población adulta mayor se observó una prevalencia de sarcopenia entre el 12 y el 20% en hombres y entre el 30 y el 40% en mujeres que se va incrementando con la edad. Esto se puede prevenir con hábitos saludables y constantes. Y ese es el tema que hoy queremos hablar. La prevención, verá, obviamente el tratamiento también, pero es mejor prevenir que curar. Y ahora sí, le saludamos a nuestro invitado, el Doctor Santiago Giral, especialista en geriatría y gerontología. Hola, doctor, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Extrañaba ya este espacio. Hablamos un poco, el tema hoy parece muy así técnico, pero básicamente es quedar con menos músculo, menos fuerza. Claro. Eso de las sarcopenia. Y eso le pasa a todo el mundo con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo vamos perdiendo músculo, vamos perdiendo masa muscular, cantidad de músculo, vamos perdiendo fuerza. Tenemos una persona de 20 años y una persona de 60 años y la persona de 60 años tiene menos músculo, menos fuerza. Eso es normal, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que prevenir eso, ¿verdad? Nosotros hoy, hoy justamente estaba leyendo un artículo que decía que nosotros tenemos que trabajar hoy para ver, para nuestro yo dentro de 20 años, ¿verdad? Claro, claro. Y hay que ver qué hicimos hace 20 años para tener el resultado que tenemos hoy. Si no nos gusta, rápidamente tenemos que accionar. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Me tomo un cafecito y volvemos ya. Me tomo un cafecito y volvemos ya. Muy bien, como ya lo decíamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar de sarcopenia. Tiene un nombre medio raro para nosotros que no somos doctores, pero ya el doctor Santiago ya nos explicó que es la disminución de la masa muscular y obviamente también de la fuerza. Eso es algo natural con el transcurrir de los años, por eso que vemos, doctor, a la gente grande, a los ancianitos que antes parecían más grandes. Es como que se achican, ¿verdad? Así mismo. Eso, es por eso. Bueno, hoy día ya hablamos de osteosarcopenia, ya incluimos también al hueso y ahí justamente vemos ese resultado que se achican más, ¿verdad? O sea, disminuye la masa ósea, disminuye la masa muscular y eso justamente hace que vayan siendo más chicos y tengan menos fuerza y son también más lentos, ¿verdad? Sí. Y nosotros, o sea, ese es el resultado que nosotros vemos, pero a mí no me gusta el resultado, eso yo siempre a mis pacientes les digo, tenemos que movernos, tenemos que hacer ejercicio. O sea, ese resultado sí no se hace nada. Claro. Es el resultado, es la evolución. La evolución. O la involución, ¿verdad? De los músculos y todo eso. Pero si una persona hace ejercicio, es muy diferente un anciano deportista, que fue deportista de un anciano que en su juventud no hizo nada de deporte, ¿verdad? Tal cual. Y nosotros tenemos mucha gente que tiene 70, 75 años, juegan tenis dos, tres veces a la semana. Sí. Caminan, hacen ejercicios de resistencia. O sea, la resistencia es muy importante. Resistencia es levantar un poquitito de peso. En el adulto mayor no necesitamos que se levanten 20 kilos, medio kilo, 250 gramos, que estén levantando, que estén moviendo los brazos, que estén pedaleando. No estoy hablando de subirse a una bicicleta en Uguazú, no, ¿verdad? Claro. Estén pedaleando en la seguridad del hogar. Esas cosas ayudan muchísimo, ¿verdad? Y por supuesto una buena alimentación, ¿verdad? Categoría. Claro. Bueno, qué bueno es hablar de esto, porque tenemos mucha gente joven que está viendo el programa, entonces hay que proyectarse ya cómo quiero que sea mi vejez. Pero también tenemos muchos adultos mayores que ven el programa. ¿Y qué le decís a ellos? O sea, ya llegamos tarde, ya no se puede hacer nada. Si ya comenzaron, no sé, tienen 60, 70, 75, 80 años, ¿pueden aumentar su masa muscular? Claro que pueden. Con la sarcopenia, algo bueno de la sarcopenia es nunca estamos tarde, ¿verdad? O sea, siempre hay algo que podamos hacer. Yo siempre digo, todas las personas pueden hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio pueden hacer. No todos pueden hacer los mismos ejercicios, pero todos pueden hacer algún tipo de ejercicio. Y para la sarcopenia son claves dos cosas, ¿verdad? La alimentación y el ejercicio, ¿verdad? Entonces, las personas más jóvenes, 20, 30, 40 años, 50 años, que quieren llegar a ser una persona mayor activa, saludable, hoy tienen que empezar a hacer ejercicio, tienen que empezar a moverse. Tenemos que romper el sedentarismo, ¿verdad? Y comer en forma balanceada, proteínas, una buena fuente de proteínas tenemos que tener todos los días, y vegetales, vitaminas, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Pero el ejercicio, lo que se dice a nivel cardiovascular, lo que siempre te dicen los cardiólogos son 150 minutos de ejercicio por día, perdón, por semana, que se puede dividir en media hora cinco días o en una hora menos días, así se divide en la semana. Pero eso a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, para tener una vejez activa, para llegar bien, para disminuir la sarcopenia, para prevenir, tenemos que procurar forzar un poco nuestro organismo, ¿verdad? Eso ya desde la juventud. ¿Y qué pasa si, bueno, ahora ya tengo 70 años y no me esforcé nunca? Y empezamos ahora. ¿Y cómo es esforzarse? ¿Y cómo? Y por ejemplo, si camina dos cuadras y se cansa, bueno, empecemos, caminemos una cuadra, una cuadra y media, caminemos dos cuadras, después hagamos un poquitito más, podemos pedalear. Hay unos pedales así, pedal, que se vende, y uno pone enfrente a la silla, enfrente al sofá y empieza a pedalear. ¿En serio? Sí, eso es fantástico. Hay acá en Paraguay. Yo quiero para mi papá, le quiero contar. Es fantástico. Yo eso le recomiendo muchísimo a mis pacientes y tiene muchas ventajas porque ayuda con el equilibrio, ayuda con la masa y la fuerza de las piernas. O sea, vos te sentás y tenés ahí tú como el pedal de la bicicleta, pero fijo. Es el pedal, es el pedal. Y pones la patita así y la piernita. Y ese es un ejercicio activo. No solamente para los adultos mayores, para el que quiera también, ¿verdad? Estás ahí, no sé, trabajás en una oficina, en un escritorio, tu trabajo es de estar así, podés tener eso, ¿verdad? Y es como el pedaleo de la bicicleta, doctor. Es como el pedaleo de la bicicleta, claro que requiere menos trabajo físico, pero a mí me gusta mucho porque de repente tenemos pacientes ya frágiles que tienen riesgo de caída. Entonces, a ese paciente que tiene riesgo de caída, yo no le puedo decir, anda, camina. Quiero que camines media hora por día. No, ese paciente tiene que hacer algo seguro y eso es la pedal. Que no es subirse a una bicicleta estática, las de tipo spinning, porque también se van a caer, ¿verdad? Claro, claro. Hay que tener cuidado. Qué bueno, me encanta. Vamos a hacer un pequeño corte, si les parece, y a la vuelta seguimos hablando con nuestro entrevistado. Cómo fortalecernos, cómo estar bien, esperando la vejez. Yo ya estoy medio más cerca de ustedes. Esperando la vejez y si ya estás ahí, bueno, qué hacer para tener más fuerza. Volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos charlando con nuestro invitado, Dr. Santiago Giral. ¿Giral o Giral? De las dos maneras. Pero ¿cómo es realmente? Giral nosotros. Giral. Queremos saber eso, porque para tener una vejez plena, para que los adultos mayores y todos los que lleguemos a esa edad, si Dios quiere, entonces podamos tener mejor equilibrio. Porque todo eso influye, ¿verdad? Tener una buena masa muscular, no perder la fuerza, también el tema del equilibrio y de poder ser, seguir siendo independientes, porque una de las cosas más difíciles cuando se llega a la vejez, evidentemente, es el de estar, tener que depender de otros. Y tenemos que tratar de estar fuertes para no necesitar depender, que alguien nos ayude a hacer las cosas. Una cosa muy importante es, si nosotros no hacemos nada, vamos perdiendo masa y fuerza muscular. Eso es así. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es detener o enlentecer la pérdida, detener y después podemos empezar a recuperar. Eso se puede a cualquier edad. ¿A los 90 años? Se puede a los 90 años. Es más difícil que a los 20, por supuesto, ¿verdad? Pero se puede. Y también es importante, cada vez conocemos más sobre la vitamina D y su papel a nivel muscular, a nivel óseo. Entonces, en nuestro país, que es un país tropical, un país en donde tenemos mucho sol, es increíble cómo tenemos bajas concentraciones de vitamina D en sangre. Increíble, ¿verdad? Y en los adultos mayores, por lo menos de cada 20 que yo pido, uno nomás está medio normal, medio en el límite. El resto está todo bajo. El problema, el tema con la vitamina D, doctor, me parece que es que el sol hace que se produzca la vitamina D, pero uno tiene que consumir la alimentación necesaria para que haya ese cambio, ¿verdad? Esa que produzca. Porque si yo no me alimento bien, por más que me ponga el sol, no me va a aparecer la vitamina D. Y uno de los secretos que nadie cuenta es que después de tomar sol, por decir, yo voy a tomar sol para tener vitamina D, en el buen horario que hay que tomar, no me puedo bañar dos horas después. Ese es un tema importante para aprovechar esa vitamina D. Entonces, si nosotros salimos del sol, nos bañamos, ya estamos perdiendo gran parte de esa vitamina D. Claro. Entonces, eso también es un tema. ¿Y qué alimentos son los que ayudan a que el sol haga producir la vitamina D en nuestra vida? La vitamina D es grasa. Sí. Entonces, nosotros tenemos que consumir grasa buena. Pescado, aceite de oliva, la dieta mediterránea, la macadamia, todo eso ayuda mucho. Y fíjate, doctor, esto que dijimos, pescados, aceite de oliva, todo lo que tenga omega 3, nuez de macadamia, qué sé yo, son alimentos que no están en la dieta diaria del paraguayo. No, 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 están en nuestra canasta básica. Claro. Entonces, obviamente vamos a tener poca vitamina D, aunque tengamos el solazo que tenemos. Tenemos que hacer ahí, ¿qué, por ejemplo, de todos los alimentos algo baratelli, que sea barato y que se pueda consumir? Es que no hay ningún alimento que tenga una, que sea así, con esto yo tengo mi vitamina D, no hay ninguno. Entonces, es el sol más el suplemento de vitamina D. O sea, nosotros tenemos que suplementar. A mí me gusta la vitamina D dar un poquitito cada día, sobre todo al adulto mayor. En gotas absorben bien, tenemos una marca nacional que es muy buena. Ah, bueno, genial, entonces, mejor. Y funciona bien, les mejora. Y también la vitamina B12. Sí. La vitamina B12 también. Y hay estudios hoy día en donde vemos la relación entre la vitamina D, vitamina B12 y las caídas y las fracturas. Ah, sí. Entonces, a ver, no es que un paciente de 80 años que tiene déficit, yo le dejo bien su vitamina D, ya no se va a caer más. No. No, pero es un factor más. O sea, si tiene la vitamina D muy baja, la vitamina B12 muy baja, ese es un paciente que tiene el riesgo de caerse. ¿Por el equilibrio o por qué? Sí, por el equilibrio, por la fuerza de los músculos. Ah, mirá vos. Qué importante. Bueno, estamos aprendiendo con nuestro invitado y vamos con este material, por favor. Primer material que vamos a mostrar. Cambios en los músculos de los adultos mayores. A partir de la tercera década de la vida, el sistema muscular esquelético sufre una lenta pero progresiva pérdida de la masa y fuerza muscular, que se acentúa a partir de los 65 a 70 años. A partir de los 50 años, la masa muscular disminuye entre 1 a 2% anualmente y la fuerza muscular lo hace entre 1,5 a 3% a partir de los 60 años. En los varones, el proceso es más progresivo, mientras que las mujeres presentan un brusco descenso coincidiendo con la menopausia. Con el envejecimiento se produce un incremento en la proporción de grasa corporal del 18 a 36% en varones y del 33 a 44% en mujeres. Bueno, cada uno hace su cálculo y cuánto por ciento ya está disminuyendo. Así de cuánto vamos y es así. Y de repente nosotros tenemos una persona que vemos su brazo así bien grueso o las piernas, ¿verdad? Pero la gran mayoría de eso ya es grasa, ya no hay más músculo. Claro, o sea, lo que disminuye, no disminuye la grasa, disminuye el músculo. Claro, o sea, el volumen total puede ser más o menos similar, a lo mejor no sea chico, pero cambió músculo por grasa. Eso es muy mal cambio. Exactamente, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, repito, ejercicio de alimentación acá no hay secreto, ¿verdad? Tenemos que ejercitar y tenemos que hacer ejercicios de resistencia, ¿verdad? O sea, tenemos que forzarle un poquitito. No estoy hablando de grandes esfuerzos, no estoy hablando de grandes esfuerzos porque la población a la que yo me dirijo, la población mayor, no puede hacer grandes esfuerzos por nivel cardiovascular, etcétera. Pero de a poquitito tenemos que ir forzando. Y forzando, sí. Sí, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, tenemos otro material que habla de los factores que influyen en esta evolución de la sarcopenia. A ver. Factores que influyen en la evolución de la sarcopenia. La actividad física. A mayor actividad física aeróbica, menor posibilidad de desarrollar sarcopenia. El estado nutricional, sobre todo relacionado con la ingesta calórica y de proteínas. Cambios hormonales. Disminución de la testosterona en hombres y estrógenos en mujeres. Alteraciones bioquímicas. El incremento de ciertos factores moduladores, como la miostatina, que limita el crecimiento del tejido muscular. Factor genético predisponente. Entre ellos, genes relacionados con la vitamina D y el gen de la enzima conversora de la angiotensina ECA. Bueno, explicarnos eso. A ver un poco. Primero hablamos de hormonas, ¿verdad? Y para las hormonas es fundamental el colesterol. Nosotros tenemos que tener buena cantidad de colesterol bueno, ¿verdad? De HL, porque la testosterona, los estrógenos, todo eso son derivados del colesterol. Y nosotros necesitamos colesterol para producir, una vez más, una dieta rica en omega 3. ¿Verdad? En omega 3 y en aceites saludables, ¿verdad? La yema del huevo estuvo muy estigmatizada mucho tiempo. Hoy día sabemos que ayuda al colesterol bueno, ¿verdad? Es grasa buena. Esa, por ejemplo, es algo bastante accesible. No es lo mismo que 400 gramos de salmón, ¿verdad? Claro. Lo que nos va... El aguacate también. El aguacate, sí. Ah, eso tenemos aguacate. Tenemos mucho aguacate. Es cuestión de saber con qué combinar para que te guste, ¿verdad? Pero es genial. El aguacate tiene grasa muy buena, muy buena. Es muy saludable el aguacate. ¿Se puede comer un aguacate por día, por ejemplo? Ya es mucho. Se puede. ¿Sí? Me parece un poco mucho, pero de poder se puede. Yo pregunto no. De poder se puede. Con medio aguacate, por ejemplo. Medio aguacate. Está bien, sí. Dale. Se puede y es muy saludable, ¿verdad? Después hablábamos también de proteínas musculares. El músculo es proteína. Sí. ¿Verdad? Y nosotros la proteína... Todo el organismo está en constante recambio, ¿verdad? Todo lo que es proteína, lo que es grasa, todo se está constantemente cambiando. Entonces nosotros necesitamos reponer esas proteínas. ¿Cómo reponemos las proteínas? Con carne vacuna, pollo, pescado, cerdo. Estoy hablando de carnes magras. También la proteína de origen vegetal es buena, pero mucho mayor valor biológico tiene la proteína de origen animal. Se aprovecha mucho mejor. Y sobre todo que tiene aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son los pequeños ladrillitos, las pequeñas cadenas que forman las proteínas. Y al decir esencial es que el cuerpo no puede producir eso. Entonces necesitamos sí o sí consumir esos aminoácidos. Y muchas veces en la proteína de origen vegetal, algunos de esos aminoácidos faltan. ¿Verdad? Entonces nos ayuda la leche también, ¿no? Nos ayuda, ¿verdad? Qué fantástico. Bueno, y ahora vamos con este material que nos explica y obviamente el doctor nos va a explicar mejor cómo se diagnostica la sarcopenia. Vamos a ver. Diagnóstico de la sarcopenia. En nuestro país, los métodos utilizados con mayor frecuencia son la resonancia magnética o tomografía axial, la determinación de la excreción urinaria de creatinina, la antropometría o una combinación de dos de esos métodos. Como la sarcopenia tiene una implicancia en la fuerza y movilidad de la persona, se realizan pruebas clínicas como evaluación de la marcha, prueba para incorporarse de una silla y prueba del equilibrio en bife de estación, entre otras. Muy bien. Ahí vimos varias cosas. Lo que más nosotros hacemos, porque en consultorio tenemos que diagnosticar eso, o en la visita cuando nos vamos a ver los pacientes a la casa, la resonancia magnética, la tomografía, hacemos pero menos, ¿verdad? Probamos un poco su fuerza, tenemos un dinamómetro de mano, algo que es muy fácil, aprieta con toda la fuerza, sale un valor, y ahí sabemos cómo está su fuerza de presión palmar. Le pedimos que se levanten, caminen tres metros y vuelvan, y cronometramos en cuánto tiempo se levantó. Se tiene que levantar sin usar los brazos en el apoyabrazo, tienen que caminar, nosotros así. Y nosotros eso vamos evaluando, vamos viendo, y eso nos arroja en una visita, ya nosotros podemos saber si está con sarcopenia o no, ¿verdad? También, por supuesto, se pueden utilizar las mediciones de la resonancia, de la tomografía, eso es más exacto, pero no es necesario, ¿verdad? Nosotros ya clínicamente podemos diagnosticar, y muchas veces, ¿verdad? Nosotros ya vemos una persona mayor caminando o que ya no puede caminar, no hace falta que le hagamos ningún test para decir que tiene sarcopenia. Al mirar nomás ya cómo camina la lentitud o... Nosotros ya le vemos que está demasiado consumido, que su brazo es así, ¿verdad? Entonces, no hace falta hacer algún test, ¿verdad? O sea, mucho sentido común es, ¿verdad? Ahora, un mensaje para todos los adultos mayores que están viendo el programa y que dicen, sí, pero ¿qué es lo que voy a hacer de ejercicio? Yo nunca hice, o hice cuando era joven, pero hace ratísimo que no hago. Encontrar esa motivación para hacer, porque ya salen poco de la casa, más con esta pandemia que tuvimos, los adultos mayores encerradísimos, bueno, como todos, ¿verdad? Pero más aún. Entonces, ¿qué le decís para motivarles? No sé, hagan las pesitas, muévanse, ¿qué le decís? Ahí está. Si voy a decir una palabra es muévanse. O sea, muévanse. Tenemos que romper esa quietud. El estar de la cama a la silla, de la silla a la cama, de la cama al baño, del baño a la cama. O si no, estar todo el día, voy a decir algo muy fuerte, pero hace una manera de despertarse. Estamos en el sillón esperando la muerte. No, ¿verdad? O sea, tenemos que despertarnos un poquitito y movernos y hacer algo. El movimiento ayuda a disminuir la sarcopenia. O sea, nosotros sencillamente moviéndonos, haciendo esto, levantando las piernas, pedaleando, vamos a mejorar mucho la calidad de vida. Yo les hablo del corazón, les hablo de la experiencia. Tengo pacientes que no caminaban y que en un mes, dos meses de estar pedaleando todos los días, 10, 15 minutos nomás, necesitamos, no necesitamos mucho. Con eso, al mes, a los dos meses caminando con andador, después ya con bastón y después ya caminando bien, ¿verdad? O una persona que yo le veo que su marcha es una marcha inestable, ¿verdad? Una marcha que así tiene un cartel de que se va a caer, ¿verdad? Entonces, con el ejercicio, pedaleando, moviéndose, eso mejora, ¿verdad? Y ese cartel de me voy a caer ya sale, ¿verdad? Doctor, y para una persona, ella se llama Ñata, tiene 82 años y súper activa, pero tiene problemas, o sea, ya no siente tanta fuerza en las rodillas, tiene que atajarse para levantarse, pero después camina, hace todo bien. ¿Qué tipo de ejercicio, por ejemplo, puede hacer ella para fortalecer eso? Pedalear. Pedalear. Pedalear, yo le amo a la pedalera, porque sirve para eso, sirve para el equilibrio. Uno de los temas más frecuentes es, doctor, mi rodilla se me dobla, no tengo más fuerza. Y bueno, pedalear, pedalear. Qué fantástico, bueno, ahí está. Ñatita, hay que pedalear. Muy bien, me encanta. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay que moverse, dice el doctor Giral. Vamos a ver este material que habla justamente del entrenamiento físico para prevenir la sarcopenia. A ver. Entrenamiento físico para prevenir la sarcopenia. Los ejercicios de resistencia son la medida terapéutica más eficaz para la prevención y tratamiento de la sarcopenia, ya que produce una mejora de la masa, fuerza y resistencia muscular. Deben alcanzar entre un 70 a 80% de la capacidad física máxima y repetirse al menos dos días no consecutivos cada semana. De esta forma, se consiguen resultados a partir de las dos semanas. Me encanta, o sea, es importante lo que dice un 70 a 80% de la capacidad de esa persona. O sea, por eso que el ejercicio tiene que ser indicado de forma personalizada. No es lo mismo el ejercicio que pueda hacer yo, el ejercicio que pueda hacer mi hijo que tiene nueve, o el ejercicio que pueda hacer un señor de 90 años, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, por eso yo siempre digo, hay que esforzarse un poco, ¿verdad? No es un esfuerzo imposible de realizar, sino que forzarse un poquitito. Si bien lo mínimo es dos veces a la semana, es poco, ¿verdad? Yo recomiendo que sea todos los días, ¿verdad? Sobre todo para esa gente que está muy quieta, esa gente que está muy sentada o muy acostada, ¿verdad? O sea, si hay algo que a mí me parte el alma es ver una persona que está sentada todo el día frente al televisor, por ejemplo. No, o sea, está bien, tenemos que ver un programa, unas cosas, pero después tenemos que movernos. Eso es fundamental. Termina este programa y te levantá a caminar un poquitito, por favor. Doctor, hacer este tipo de cosas también hace que la persona y el adulto mayor no llegue a ese estadio de que ya que tiene que estar acostado porque ya no puede moverse. ¿Verdad? Es prevenir eso. Así es. Cuanto más quieto está, menos se va a mover, menos fuerza va a tener y después ya termina en la cama. Y más dolores también, porque el cuerpo que no se mueve, duele. Esa es una clave. Cuando nosotros estamos demasiado quietos y empezamos a movernos, hay dolores. ¿Verdad? Eso es normal. Tenemos que pasar esa etapa, ¿verdad? Porque van a venir de repente unos dolores. No, el doctor me dijo que me tenía que mover y yo hice cinco minutos de esto y ya no puedo más moverme, ya me duele demasiado. No tienen que ser tantos los dolores, pero van a empezar a haber dolores por la propia movilidad. ¿Verdad? Pero tenemos que pasar nomás esa etapa y después mejora. El terminar en la cama. Muchas veces yo tengo pacientes que me voy a la casa a ver y pregunto, ¿hace cuánto está en cama? Y hace dos años más o menos. ¿Y por qué está en cama? No se quiere levantar. Y no te saben contestar por qué está en cama. En algunos casos tuvo un derrame, un accidente cerebrovascular o algo, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿y se fue quedando el malo? Te lo dicen. ¿Verdad? Se fue quedando. O sea, no se movió, se quedó quieto y se quedó en cama. Y ya no tiene más ni fuerza para levantar el torso. ¿Verdad? Entonces, esa persona también puede hacer ejercicio. Evidentemente no va a poder pedalear si es que está en la cama, pero algún ejercicio va a poder ir haciendo, ¿verdad? Y qué increíble es cómo el ser humano llega a un momento que puede decir, bueno, porque tenemos ese decir, bueno, ya no puedo y me quedo. Y no es así. Siempre se puede algo. Pero lo que pasa es que es como que ya está estipulado que el anciano ya no sirve para nada. No es útil. Ya es viejo luego. Que se quede nomás ahí. La vida corre. Tenemos muchas cosas que hacen. No tenemos tiempo de atenderle. Y no es así. O sea, si vos sos una persona mayor, ancianita, no tenés por qué estar así. O sea, uno tiene que tratar de moverse. Y obviamente los familiares también de atenderlo. ¿Verdad, doctor? Totalmente. A mí, si hay algo, si hay algo que yo no, nosotros los paraguayos decimos mucho pechante voy, ¿verdad? Sí. Así nomás luego ya, es así nomás luego ya. Ese por su edad luego ya es así, ¿verdad? Ay, sí que, ay, esa me sangra al oído cuando yo escucho esas cosas así mal, ¿verdad? O sea, sí, es muy frecuente que la persona mayor se quede más, pero eso no significa que es normal. Eso es normal ya para su edad. No, no es normal. Tengan 90 años, no es normal. Se tienen que mover. Eso es lo más importante, ¿verdad? Claro. Importantísimo. Bueno, y vamos a ver la parte nutricional que también ya habíamos hablado, pero tenemos este material. A ver, por favor. Aspectos nutricionales. Debe mantenerse una correcta alimentación, consumir proteínas, la administración de suplementos de nutrientes específicos se deben realizar de forma diaria. La creatina puede aumentar los efectos positivos del ejercicio en los pacientes sarcopénicos. Debe valorarse la necesidad de dar suplementos de vitamina D en caso de existir hipovitaminosis. En las personas con obesidad y sarcopenia, los planes de alimentación deben acompañarse de ejercicios de resistencia para obtener resultados positivos. Sí, volvemos a la vitamina D, ¿verdad? La vitamina D es fundamental. Hoy día cada vez está más famosa la vitamina D, cada vez hay más artículos científicos. La investigación se está yendo hacia la vitamina D y tenemos que suplementar, ¿verdad? Es muy, muy, muy frecuente la carencia de vitamina D, el déficit, incluso la insuficiencia de vitamina D acá en nuestro país. Y tenemos que consumir vitamina D, salir al sol, no solamente por la vitamina D, sino para el ánimo, para el músculo. Salir al sol hace muy bien, estoy hablando en buena hora, no estoy hablando cuando hacen 45 grados de calor, ¿verdad? Claro. Que a veces es difícil, pero ahora en esta época es un poco más factible, ¿verdad? Todo esto ayuda y la alimentación es fundamental, ¿verdad? Consumir proteínas, consumir grasas buenas, el aguacate, el huevo, carne de cualquier animal, ¿verdad? Es muy, muy importante. Fantástico. Bueno, y hay otro material que dice otros tratamientos. Vamos a ver un poco de qué se trata. Otros tratamientos En casos graves o asociados a otras patologías hormonales, se pueden utilizar sustitutos de la testosterona o estrógenos y algunos fármacos que actúan en la regulación del sistema inmune. Prevenir y tratar la sarcopenia es prevenir y tratar las caídas del adulto mayor. Es mejorar el metabolismo, prevenir la fragilidad y la dependencia. Bueno, ahí hay una frase y una imagen impactante, ¿verdad? Prevenir y tratar la sarcopenia es prevenir y tratar las caídas y las fracturas, ¿verdad? Y Dios no quiera, fractura de cadera, ese hay un antes y un después, ¿verdad? Es una fractura de cadera. Tratar con testosterona, tratar con hormonas a una persona mayor se puede, pero tiene que ser bien medido. No puede ser así nomás el tratamiento a una persona mayor porque ellos tienen un declive hormonal normal con la edad. O sea, eso es fisiológico, eso no está mal. Con la edad disminuye la testosterona, disminuyen los estrógenos. Y nosotros no podemos de manera artificial llenarle de hormonas, ¿verdad? Si vamos a hacer un tratamiento, tiene que ser así bien dirigido y bien controlado, ¿verdad? No puede ser así nomás. Lo hacemos, lo hacemos, pero más que nada alimentación y ejercicio, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos charlando con nuestra mitad. Volvemos ya. Volvemos ya. Bueno, estamos en este último bloque. Tenemos consultas, preguntas para el doctor y vamos con esta primera preguntita, por favor. Solamente en los adultos mayores se presenta la sarcopenia. Justo le iba a preguntar eso. Abrillante, esa es una muy buena pregunta. No, en los adultos mayores es mucho más frecuente, pero no, todos conocemos a alguna persona que estuvo enyesada alguna vez. Y el tener totalmente inmóvil un miembro hace, después de sacarle el yeso, después de tres semanas, cuatro semanas, ese miembro está con sarcopenia. Sí. ¿Qué significa? La inactividad, el estar quieto genera sarcopenia. Así también convalescencia, una persona que estuvo encamada por algún tipo de tratamiento médico, por alguna condición, por más que tenga 20 años, se queda piel y hueso. O sea, pierde, o sea, hay sarcopenia, a cualquier edad puede haber sarcopenia. O sea, por la inmovilidad. Por la inmovilidad, increíble. Pero ahí con el ejemplo del yeso, porque esa es una parte del cuerpo que es cierto, el brazo es más finito, después se saca el yeso. Después, obviamente, recupera, al tener una vida normal y de moverse. Y ahí con ese mismo ejemplo vemos también que se puede recuperar la sarcopenia. Claro, claro, claro. No importa la edad que uno tenga, la cuestión es moverse. Al moverse, entonces eso va adquiriendo más masa muscular. Claro. Y los huesos también se van fortaleciendo. Qué bueno. Tenemos otra preguntita. A ver. ¿La sarcopenia puede ser causante de otras enfermedades? Ufa, sí, totalmente. La sarcopenia lleva a la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es la disminución de la reserva funcional y estar más predispuesto a enfermedades. O sea, solamente por una, por sarcopenia, que uno dice que lo que tanto tiene menos músculo. No. Ese menos músculo disminuye las defensas, hace que te caigas, hace que tenga una fractura y hace, esa fractura hace que tengas después un derrame y hace que tenga una cantidad de cascada, puede desencadenar la sarcopenia. Y es tan fácil. Tenemos que hacer ejercicio y tenemos que comer bien. Ahí está, ahí está. O sea, simple, pero no fácil. Exactamente. Pero se sabe, eso es lo bueno. Se sabe. Saber, saber, saber cómo evitar y cómo mejorar. Vamos con esta última pregunta. ¿Cómo puedo prevenir la sarcopenia si no puedo hacer mucho esfuerzo físico por el asma? Bueno, primero que nada, hay que tratar bien el asma. Si el asma está bien tratado, se puede hacer ejercicio. Y segundo, si realmente por algún tema no se puede hacer demasiado ejercicio, siempre hay algún ejercicio que uno pueda hacer. Un poco de caminata, un poco de pedaleo, un poco de resistencia, unas pesitas livianas. Siempre hay algún ejercicio que vas a poder hacer. O sea, moverse. Si no tenemos pesitas, podemos llenar las botellitas de agua. Botellitas con agua, claro. Las chiquitas. Las chiquititas. Y con eso ya es. Claro. Y si ponés con arena, más pesado. Más pesado. No hay que sobreexigirse. No hay que sobreexigirse. Las personas mayores con 250, 500 gramos ya es suficiente. Y sabemos que medio litro de agua son 500 gramos, o sea, es medio kilo. Claro. Entonces, con eso también, de repente, un kilo ya, incluso ya es mucho para ellos. Un kilogramos. Un poquitito no más. Pero, o sea, pueden llenar las botellitas de agua o de gas, o sea, lo que sea, las chiquitas, con agua. Con eso. Y esas se hacen los ejercicios. Así mismo. Como pesitas. Así mismo. Perfecto. Genial. Bueno, y la pedalera, esa es la que quiero. Esa pedalera es fantástica. Esa es muy buena. Esa me encantaría. Esa me encantaría. Bueno, ¿qué recomendación le das a las personas mayores que están viendo el programa? ¿Cada cuánto se tiene que ir a consultar con el médico, con el especialista en geriatría? O sea, ¿cómo es eso? Yo voy a decir una, voy a romper un poco algo acá. Acá, nosotros en Paraguay estamos acostumbrados, después de los 18 años, hasta los 150 años, consultamos con el clínico. Mi hijo que tiene 9 años consulta con su pediatra, ¿verdad? Él no consulta con un clínico. Y porque la niñez, la adolescencia son edades especiales en donde requiere una atención especial. Así también, después de los 60 años se requiere una atención especial de una persona que se preparó para tratar a esa persona mayor, ¿verdad? Y ese especialista se llama geriatra, ¿verdad? Entonces, después de los 60 hay que consultar con el geriatra. Depende, una persona de 60 años que está bien, tres veces al año un control está bien. Pero, por ejemplo, una persona de 90 años, yo les veo todos los meses. Claro. Así, todos los meses. Tengo pacientes que les veo todos los meses, algunos que les veo cada dos meses. Y siempre hay algún ajuste, alguna cosita. Estaba tomando un comprimido, bueno, le damos medio. Estaba tomando tres veces al día, le damos cuatro veces. O le disminuimos, o le suspendemos de medicamento. Siempre hay alguna cosita que hay que ajustar. Y me pasó muchas veces que, por decir, bueno, no, cuando quiera nomás venga a consultar, pasan seis meses y se encuentra la persona en un estado calamitoso, ¿verdad? En seis meses se puede. En seis meses o en menos tiempo o en más tiempo. El punto es que no se ven cambios sutiles. Y no salta. Que solo el geriatra que te atiende puede darse cuenta. Claro. Bueno, qué bueno está eso. Hay que asistir y hay que llevarle a nuestros mayores, a el médico especialista en eso. Doctor, ¿y cómo, por ejemplo, un adulto mayor llega a tu consultorio, pero ya viene con medicamentos para el corazón, ponerle porque ya tuvo algún problema cardiológico o algo neurológico o qué sé yo? ¿Vos cómo manejas eso? Y viene el paciente, por ejemplo, que es hipertenso, que es diabético, tiene artrosis, entonces le ve el reumatólogo, le ve también el neurólogo por alguna cosa. El geriatra es el que se encarga de ver el todo, ¿verdad? Porque el cardiólogo ve el corazón, ¿verdad? No todos los cardiólogos son así, pero en general estoy diciendo, ¿verdad? Entonces el geriatra ve el todo y ve, epa, este medicamento que te está dando el cardiólogo no va con este que te dio el traumatólogo para la artrosis, entonces tenemos que hacer algo y eso ve el geriatra. O de repente le dieron un medicamento que al adulto mayor no le hace bien, entonces ese medicamento no puede tomar esa persona. O le dieron una dosis que está bien para una persona de 40, pero es muchísimo para una persona de 80 y tenemos que ajustar la dosis. Yo a mis pacientes le digo, está bien, anda a verle a tu cardiólogo, salí del cardiólogo y me llamás a ver qué te dijo. Entonces la gran mayoría de las veces yo le digo, está bien lo que te dijo, vamos a hacer, pero en otras cosas le digo, no vamos a hacer tanto porque este que te da para bajar la presión te va a bajar demasiado, entonces toma la mitad, ¿verdad? Entonces ese tipo de ajustes a ser geriatra. Súper interesante, súper interesante. Doctor, ¿vos atendés en algún lugar público o solo privado? Yo estoy en el hospital geriátrico del IPS, pero en la parte de internados. Ah, ya. Solo en la parte de internados. Sí, sí, sí. Bueno, y después ya en tu consultorio particular. En mi consultorio particular, sí. Perfecto. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un honor siempre estar acá. Te esperamos en un próximo programa. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como hicimos todos aquí y sobre todo que recuerdes, no importa la edad que tengas, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante. Fue una revisación de Alicante.